Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Pero aún no es tarde si quieres comprar tu entrada para asistir el próximo 9 de mayo a ver a José Lóces, la voz de Terciopelo al Teatro Provincial de Curicó, este hermoso teatro que nos va a recibir con nuestra música allá y grandes sorpresas. No.